¿Qué hacemos acá? Entre llantos y muchas lágrimas En el centro que no es un buen lugar Melodía por donde quiera que vas Y hoy Yo pensando en que me tengo que ir Y hoy Yo pensando en que me tengo que ir Para no volverte a ver otra vez corazón Oh no, oh no, porque te extraño, te quiero Pero si puedo, no te vuelvo a ver Oh no, oh no, porque te extraño, te quiero Pero si puedo, no te veo Oh no, oh no, porque te extraño, te quiero ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? Para estimular cosas que pasaron ayer La nostalgia sube, sube y ya Solo nos quedan diez años y nada más Y hoy Yo pensando en cómo debo sentir Y hoy Yo pensando en lo que debo decir Y hoy Yo pensando en que me tengo que ir Oh no, oh no, oh no Te extraño, te quiero Pero si puedo, no te vuelvo a ver Porque te extraño, te quiero Pero si puedo, no te vuelvo a ver Porque te extraño, te quiero Pero si puedo, no te vuelvo a ver Yeah, yeah, yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Te extraño, te quiero Pero si puedo no te vuelvo a ver Porque te extraño, te quiero Pero si puedo no te vuelvo a ver Te extraño, te quiero no te vuelvo a ver Te extraño, te quiero no te vuelvo a ver Te extraño, te quiero no te vuelvo a ver